El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Esta noche y madrugada, el Frente Nº 22 se extenderá como estacionario sobre el sureste de México y mantendrá el potencial de lluvias puntuales torrenciales en Veracruz, Tabasco y Chiapas, intensas en Oaxaca y Campeche, así como muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire polar asuciada ocasiona ambiente frío y densos bancos de niebla en el noreste, oriente y sureste del país. Evento de norte con rachas de viento superiores a 90 km por hora y holaje de 3 a 5 metros en el litoral de Veracruz, Tabasco e Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como rachas superiores a 60 km por hora y holaje de 2 a 3 metros en las costas de Tamaulipas.